Un saludo muy cordial para las personas de mis canales, de YouTube, de Facebook, Instagram, todas esas personas que me siguen, muy amables por sus mensajes, muchas gracias por contactarme, por seguirme, pero quiero contarles hoy que yo tengo la facilidad de cambiar la vida de sus familiares. ¿Tienes algún familiar con drogadicción? ¿Alguna persona que haya sufrido de algún vicio? Casinos, mujeres, drogas, armas. Yo los puedo curar, los puedo curar fácil, los puedo curar en una semana o hasta en menos. Es su decisión, es su vida, es la vida de su familia. Yo lo único que quiero es cambiar la vida de ustedes para siempre. Aquí el único límite es su imaginación. Aquí estoy, Francisco Javier Torres García, brujo pactado, conjurado de Colombia. Quiero cambiar la vida de ustedes para siempre y de sus familiares. Aquí estoy, contácteme, porque lo único que quiero es mejorar su calidad de vida.